¿Estás listo? ¿Dónde estoy? Déjame cantar, déjame cantar de la noche para que quede bien grabado Para subir la carrera Ahí ¿Qué puso? Ponderillo, ponderillo No me puso, pon el nombre, pon el nombre No me puso, Ponderillo, Ponderillo No me puso, pon el nombre, pon el nombre Porque yo te hubiera puesto, es el peligro Ponderillo está acabando con los hombres Porque yo te hubiera puesto, es el peligro Ponderillo está acabando con los hombres A Ponderillo yo no vuelvo a amar A mis años de una puñalada Ponderillo no voy a agarrar Porque ese pueblo está callado A Ponderillo no voy a empujar A mis años de una puñalada Vamos para el ley de reyes ¡Oiga! 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 ¡ ¿Qué es elayımo? ¿Qué yo digo? La que brilla, la que brilla Pero yo de esa manera no la quiero La boleda es la que brilla, la que brilla Pero yo de esa manera no la quiero Porque más vale mi vida Lo que más vale mi vida que el dinero Porque más vale mi vida Ay, mi hija, lo que más vale mi vida es que el dinero Posterillo yo no vuelvo más a librarme de una apuñalada Posterillo yo no voy de barrao, ese fuego me ha contagiado Posterillo yo no voy de pujón, porque yo mato en tu barrio